¡Gracias! 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 No te puedo, lo de ti me enseñó, la mano tan tuya. No te puedo, no te puedo, no te puedo. No te puedo, no te puedo. No te puedo, no te puedo, no te puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!